Bueno, ya que estamos, le cuento que la cena trajo la gente de La Bionda Fat Food. Le agradecemos, le mandamos un beso a todos. Que la pizza de los días estaba riquísima. A mí me encantó. Nos fuimos con la comida sin labor. En el auto con la caja de pizza. Bueno, los podés encontrar en Mitre, casi corrientes. Y está abierto los días. De lunes a jueves de corrido, desde las 10 y 30 hasta las 23 y 30. Y los viernes y sábados de 10 y 30 a 2 más o menos de la tarde. Y a la noche, digamos, de 19 y 30 a 23 y 30. Mirá que rico. Hoy hay empanadas, me dijeron. Así que no puedo seguir con mi tema si tengo una caja de empanadas al lado mío. No, mirá cómo pincelos. Estoy así. Igual estuvimos haciendo la previa con sanguchitos, mi amigo. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos trajo unos sanguchitos, pero riquísimos, riquísimos. Escribí en el WhatsApp el otro día, chicas, mandé un meme. Así que tengo unas ganas de comer unos sanguchitos de mía. Y hoy me apareció con unos sanguchitos de mía. Gracias, bebé.